Bajar de peso no es fácil. No es fácil. ¿Cuántas libras voy a bajar, doctor, con la alta dieta? Para la próxima semana, ¿cuántas libras le traigo? Es una pregunta que mi paciente viejo no me la hace. Porque saben que de una vez vamos a tener un pleito. No cuente libras. No se pese. No viva calculando cuánto usted va a perder de peso. No cuente calorías. No cuente onzas. No se compre un gramo, un peso en gramos. A pesar de que cuántos gramos de jamón se está comiendo, cuántos huevos se está comiendo en la semana. Esos son disparates. Que comenzar a llevar dieta keto, dieta cetogénica, dieta del pedacito de plan. En el reto, yo no sé quién, en el gimnasio. Comenzar a comer cosas raras. De que nopal, qué sé yo, qué cosas que usted nunca ha comido. Aceite de coco mezclado con, qué sé yo, quién cosa. Aceite de oliva mezclado con limón. Cosas que usted no está acostumbrado a tomar. Y cosas que no son sus costumbres. Tampoco tiene que ponerse en un gimnasio siete días a la semana, todos los días. Y hace dos horas de ejercicio, una hora. Tampoco tiene que hacer una hora de ejercicio. Eso depende. Si usted es una persona que sí hace ejercicio, váyase cien kilómetros en bicicleta todos los días por la mañana. Si usted tiene costumbre y cultura de ejercicio y le gusta hacer ejercicio. Si usted no le gusta hacer ejercicio, es Haragán. Con media hora que usted me haga, tres o cuatro, cuatro veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, media hora. Arrancó a sacar la naga del sillón. Arrancó a sacar la naga del sillón. Porque es que usted tiene que dar el paso. El peso suyo, el peso suyo está en la cabeza. No está en una pastilla. No está en una cirugía. No está en un balón. No está en una dieta. Nada de eso. El peso suyo está en la cabeza. Para que lo sepan.